¿Qué tal amigazos? Hoy vamos a resolver una ecuación exponencial que está muy interesante, donde x elemento de los números reales. Muy bien, empezamos con el análisis. Para resolver este tipo de ecuaciones exponenciales es importante utilizar un cambio de variable. ¿Listo? Analicemos la primera potencia, 1 elevado a x sabemos que es 1, porque 1 elevado a cualquier exponente es 1. Muy bien, más a esta potencia la vamos a mantener tal como está, 2 elevado a x y esto es igual. En cambio, al número 4 lo vamos a expresar como una potencia de base 2. Sabemos que 4 es igual a 2 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Esto entre paréntesis elevado al exponente x. Y hemos hecho esto para obtener dos potencias que sean iguales. Sigamos, copiamos el número 1, muy bien, más, hacemos lo mismo con esta potencia, 2 elevado a x, igual. Y acá lo que tenemos es potencia de una potencia. Los exponentes se pueden multiplicar. Entonces, a esta potencia la vamos a expresar de la siguiente manera. Copiamos la base 2, luego el exponente x, excelente, y esto se encuentra elevado al exponente 2. Como les mencioné, los exponentes se multiplican. Entonces, da lo mismo tener 2 multiplicado por x que x multiplicado por 2. El orden de los factores no altera el producto. Y en este momento ya nos damos cuenta que tenemos dos potencias iguales. 2 elevado a x, 2 elevado a x. Vamos con el cambio de variable. utilizaremos cualquier letra. En este caso, la letra u. ¿Qué les parece? Entonces, u es igual a 2 elevado al exponente x. Y seguimos con la resolución. Copiamos el número 1, muy bien, más, en lugar de 2 elevado a x, ahora es u. Igual. Pasa lo mismo acá. 2 elevado a x, sabemos que es u, pero se encuentra elevado al exponente 2. Y en este momento tenemos una ecuación cuadrática o de grado 2. Para resolver debemos ordenar los términos exponente 2, exponente 1 y término independiente. Y asimismo igualar a 0. Entonces, copiamos primero u elevado al cuadrado. Luego, más u pasa a la parte derecha como menos u. Y más 1 también pasa a la parte derecha como menos 1. Y esto es igual a 0. Y bueno, a esta ecuación cuadrática la podemos resolver mediante factorización, pero se nos va a complicar ese proceso. Entonces, utilizaremos la vieja confiable, la famosa fórmula general. La misma que es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Entonces, primero debemos de encontrar los coeficientes de la ecuación. Recordando que a es el número que acompaña a la variable al cuadrado. En este caso, ese número es 1. Muy bien. B es el número que acompaña a la variable con exponente 1. Aquí se encuentra el menos 1. Y c es el término independiente, el número que no tiene variable. ¿Cuál es el número? Pues menos 1. Y para utilizar la fórmula general, yo les recomiendo que donde aparezca a, b y c dejemos unos paréntesis. Y empezamos a reemplazar los coeficientes. Aquí va b, que es menos 1. Acá también va b, menos 1. Muy bien. Luego, acá va a, ¿cuánto es? 1. Y acá c, que es menos 1. En el denominador tenemos a, que es 1. Muy bien. Y para continuar con la resolución, borramos lo que tenemos en la parte izquierda. Entonces, u es igual. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Menos por menos es más 1. Más y menos. La raíz cuadrada, no se olviden, raíz cuadrada. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos por menos nos da más. Y si multiplicamos 4 por 1 por 1 nos da 4. Todo esto se encuentra sobre 2 por 1, que es 2. Continuamos. Copiamos u. Listo. Igual a 1. Más menos la raíz cuadrada. ¿Qué pasa acá? 1 más 4 es 5. Y todo esto se encuentra sobre 2. Y así tenemos la solución de esta ecuación cuadrática. Pero muchachos, recordemos que inicialmente estábamos trabajando con la variable x. Entonces, debemos regresar a nuestra variable x. ¿Listo? Para ello, sabemos que u es igual a 2 elevado a x. Así que, en lugar de u, acabamos a reemplazar nuestra potencia, 2 elevado a x. Y para resolver esta nueva ecuación que tenemos, primero separemos soluciones. Copiamos. 2 elevado a x igual a 1. Muy bien. Más. Utilizamos el signo más primero. ¿Listo? Raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y hacemos lo mismo, pero ahora con el signo negativo. 2x igual a 1, pero menos raíz cuadrada de 5. Y esto se encuentra sobre 2. Y ahora vamos a utilizar logaritmos en ambas ecuaciones. En este caso, trabajaremos con logaritmo natural. Entonces, aplicamos logaritmo natural en la parte izquierda y también logaritmo natural en la parte derecha de la igualdad. Pero este logaritmo afecta a toda la fracción. Y esto lo hacemos con la finalidad de que la variable x deje de ser exponente. Porque utilizando propiedades, el exponente puede bajar delante del logaritmo. Así que copiamos x, muy bien, que multiplica al logaritmo natural de la base, que en este caso es 2, igual. Y la expresión que tenemos en la parte derecha de la igualdad la copiamos tal como está. ¿Listo? Entonces, logaritmo natural. En cambio, miren acá, logaritmo natural de 2 está multiplicando a la variable. Va a pasar al otro lado a dividir a esta expresión. Entonces, todo esto se encuentra sobre el logaritmo natural de 2. Y borramos este logaritmo. Y al mismo tiempo, ubicamos el igual en la línea de fracción y hacemos lo mismo con la variable x. La ubicamos en esta posición. Y una vez que hemos despejado, insertamos todo en la calculadora para encontrar el resultado final. Bien muchachos, calculemos. Primero, insertamos una fracción. En el numerador, logaritmo natural. E insertamos otra vez la fracción. Ahora, en el numerador, es 1 más la raíz cuadrada de 5. Y en el denominador, 2. Cerramos paréntesis. Muy bien, vamos al denominador. ¿Listo? Entonces, acá, logaritmo natural de 2. Cerramos paréntesis. Y ahora sí, igual. El resultado es 0.694 aproximadamente. Bueno, acá en el ecuador utilizamos la coma para los decimales. Y así sabemos que el resultado aproximado es 0.694. Muy bien. Pero se preguntarán, ¿y qué pasó con esta ecuación? Miren muchachos, vamos a realizar el análisis correspondiente. Si nosotros aplicamos logaritmo natural en la parte izquierda y en la parte derecha, nos damos cuenta que lo que se encuentra dentro del logaritmo. Es decir, esta expresión nos va a dar un número negativo. ¿Sí o no? Porque 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2 nos da un número negativo. Y no podemos calcular los logaritmos de números negativos. En cambio, acá, 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2 nos da un número positivo. Y sí podemos calcular dentro de los números reales los logaritmos de números positivos. Es por ello que en esta ecuación no tenemos solución. Así que no hace falta resolverla. ¿Listo? Y la única solución que nos queda al final es x que tiene un valor aproximado a 0.694. ¿Listo muchachos? Y eso es todo, amigazos. Espero que este video les haya parecido interesante. Continuaremos practicando, repasando, estudiando y sin más me despido. Amor y paz para todos.